¿Qué es la imagen? Es una magnífica recopilación de fotografías, de experiencias, de escenas que hace esta fotógrafa, Amalia, que además de forma desinteresada nos ha cedido para que vistamos las paredes de este centro de Villa María, que es el centro de la igualdad de aquí de Linares. Para que todo el mundo pueda ver, como decía al principio, con imágenes contundentes, emotivas, sorprendentes en algunos casos, como efectivamente las mujeres en una situación tremenda y como ella decía también me ha gustado, cruel, de discriminación y desigualdad. Llevan a flote sus familias, sus poblados, sus países. Son imágenes, como os digo, de mujeres trabajando, constantemente trabajando en las peores condiciones. Así que de verdad que animo como broche para lo que vivimos ayer aquí en Linares y lo que estamos viviendo a través de los medios de comunicación, que por cierto aprovecho para agradeceros una vez más, que sois nuestro altavoz indiscutible y necesario, nuestros cómplices necesarios, que vean en directo esas imágenes de lo que somos y lo que hacemos las mujeres en el mundo. Y la discriminación que todavía hay y lo mucho que queda por hacer. Quiero de verdad agradecer muchísimo a Amalia su trabajo, su sensibilidad, su profesionalidad y su generosidad por ofrecernos esta visión de las mujeres en el mundo. Las fotografías muestran escenas cotidianas de mujeres que aceptan con resignación el papel que le ha tocado vivir en una sociedad machista, injusta y yo creo que muchas veces cruel con ellas. Y no sé, la verdad que me emociona mucho la escena que he fotografiado, creo que todavía hay mucho que hacer en favor de la mujer. Si aquí estamos luchando para la igualdad, pues qué vamos a decir de estas mujeres por el mundo. ¿Qué localizaciones? Están en India, el Tíbet, hay en China también, en Dubái, bueno, un poco alrededor del mundo. Gracias. 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 Gracias.